Breaking Bad es una de las mejores series de la historia para muchas personas y con justa razón, porque enfrentémoslo, Breaking Bad es la raja buenas actuaciones, buena historia, la cinematografía, todo es bacán la weá yo personalmente le tengo un cariño especial a Breaking Bad porque fue una de las primeras series las cuales yo empecé a ver semana a semana me acuerdo cuando salió que había esta expectativa de ver qué onda el papá de Malcolm en qué weá andaba y qué es lo que iba a hacer y puta ver Breaking Bad capítulo a capítulo semana a semana es una experiencia guanivalcuática o sea, cuando llegó este capítulo y después había que esperar un año más así, oh conche de tu madre pero después Breaking Bad terminó y bien, bien que haya terminado se fue justo cuando tenía que irse, ¿cachai? cortito y preciso es mejor eso a que las series se alargan y se pongan fome y uno diga puta, ¿por qué sigo viendo esta weá? por lo mismo, cuando supe que iba a ver un spin-off sobre Saul Goodman llamado Better Call Saul, dije, ah, puta los weones, supéralo, chai, supérenlo guan, terminó Breaking Bad, ya, déjenlo descansar muy bonito, se fue no puede salir nada bueno de esta weá de spin-off pero cómo me equivocaba yo, amigos míos porque sí, bienvenidos a una nueva entrega de Críticas QLS donde el día de hoy vamos a hablar sobre la maravillosa Better Call Saul empecemos con que todo el escepticismo que traía este programa está más que justificado o sea, ¿váis a hacer un programa basado en un programa que ya tuvo cinco temporadas? ¿en serio? ¿algo bueno puede salir de eso? AMC, que es el canal que se ganó los derechos de distribución del programa en Norteamérica era un buen candidato o sea, mira la cagada que tienen con The Walking Dead y con ese fiasco de Fear The Walking Dead que oh, sorpresa, también es un spin-off uuuh, parece que a AMC no le vienen muy bien los spin-offs pero ¿y entonces por qué? ¿por qué mierda triunfa Better Call Saul cuando otros spin-offs valen verguitas? Puda, por muchas cosas, pues bebé primero, Saul Goodman es un personaje brillante es simplemente brillante muchas personas, incluido los creadores del programa dijeron que Breaking Bad empezó a agarrar vuelo una vez que introdujeron a este personaje y es verdad es un personaje que es tan flayte y es tan bacán y además al mismo tiempo es tan chistoso que no puede no parecerte atractivo para la pantalla bueno, es un personaje genial claramente, su gusto en mujeres es lo mismo que su gusto en los abogados solo el muy mejor con solo la cantidad correcta de maldito segundo, es que los personajes que rodean a Saul Goodman bueno, a Jimmy McGill también son brillantes partiendo desde el hermano que tiene esta hipersensibilidad electromagnética y el buffet de abogados que lo discrimina o la mina esa que uno mismo se pregunta así bueno, qué chucha que hace una mina como esta con esta weonao bueno, todos los personajes que de una u otra manera interactúan con Jimmy McGill son brillantes tercero, es que la cinematografía es brillante y aquí me voy a parar incluso yo porque yo mismo a veces siempre que hablo de cinematografía me limito como a los planos, cierto? oh, qué bonito este plano mmm, por qué el cielo es tan azul cachaste ese dolly oh, pusieron una cámara acá arriba, cierto? me limitaba a eso nomás últimamente pero hablemos de la cinematografía como tal de cómo las personas a cargo de este show decidieron contar esta historia tomemos el personaje de Mike conocido en Breaking Bad por ser ese personaje medio misterioso que hace el trabajo sucio este personaje, considerando su edad y lo importante que es para Breaking Bad tiene mucho que contar mucho, uno de los personajes con más bagaje encima por lo mismo es súper interesante que el personaje de Mike y sus escenas tengan tan poco diálogo perfectamente podrían haber optado por un voiceover es válido, Mr. Robot usa voiceover y esa serie es la raja perfectamente Mike podría haber estado diciendo I remember back in the day when I was a cop bleh, bleh bueno, peor imitación, la peor porque en el cine, menos es más y es mucho mejor mostrar que contar las escenas con el Mike funcionan tanto además porque nunca tenís idea necesariamente de qué está haciendo ni qué va a hacer y eso es lo que te mantiene con intriga porque sabís que es un viejo más capo que la cresta esta escena, por ejemplo, con la zapatilla dudo que alguien la haya visto y haya dicho ah, ya sé exactamente lo que va a hacer hay ciertos códigos cinematográficos que hasta ahora ya son como reglas universal por ejemplo, esta escena cuando el Jimmy está llamando por teléfono tarde en la noche está grabado de esta forma porque tiene que dar este sentido de ilegitimidad, ¿cierto? de que lo que está haciendo Jimmy está mal pero hay otras reglas cinematográficas que Better Call Saul se pasa por el culo tomemos esta secuencia, por ejemplo cuando Esteban está haciendo todas estas estafas o tomemos esta otra, cuando él está trabajando incesantemente todas estas secuencias son herencias directas de Breaking Bad o sea, si ustedes recuerdan la secuencia de Crystal Blue Persuasion ¿cierto? esa secuencia es a toda raja pero en Better Call Saul las secuencias ocurren por otra cosa mira, partamos por la regla de que todas las secuencias ocurren para demostrar un largo paso de tiempo en poco tiempo de pantalla recordemos la secuencia de Scarface donde vemos como Tony Montana pasa de ser un traficante tuja de la calle a un emperador de la cocaína mientras escuchamos push it to the limit limit a estas alturas este tipo de secuencias ya son un cliché salen en Rocky hasta South Park se mofa de ello y Team America en Better Call Saul, sin embargo, muchas de este tipo de secuencias están creadas para exacerbar la monotonía o para demostrar la falta de progreso en una película o serie común este montaje de Jimmy sacándose la concha de tu mar en este tribunal penca culminaría con él finalmente logrando algún objetivo mayor juntar suficiente dinero por una oficina propia tener suficiente experiencia para ser reconocido quizás cambiar el auto al fin si esto se trabaja hacia una meta pero acá eso no pasa es la monotonía es no surgir si bien este recurso cinematográfico enseña como el trabaja duro y después de mucho tiempo vas a poder surgir Better Call Saul dice no en realidad no no necesariamente pero buenas actuaciones y un lenguaje cinematográfico pulido no son suficientes para mantener a la audiencia por cuatro temporadas de diez capítulos en total y es que la historia de Better Call Saul al igual que Breaking Bad también es una joya sí, debo admitir que al principio no me enganchó demasiado o sea, sobre todo con la aparición tan brusca de ese personaje al final del primer capítulo fue como... ya... como que no entiendo muy bien a dónde va y me da la impresión de que hasta los mismos escritores no sabían muy bien para dónde iban de hecho, Better Call Saul originalmente su concepto era una serie de 20 minutos de comedia no este drama que hay ahora la estructura de los capítulos también está hecha para engancharte desde el principio por lo general todas las escenas antes de los créditos muestran el pasado de Jimmy y poquito a poquito uno va entendiendo las motivaciones del personaje algunas personas piensan que esto hace que la serie sea lenta yo en lo personal encuentro que está súper bien hecho hace muy poco vi de nuevo las cuatro temporadas de corrido para prepararme para la quinta que sale hoy y ahí se nota lo competentes que son los escritores que dejan plantadas ciertas cositas que después vuelven siendo que tú en un principio no te dais cuenta de eso cuando la veis por primera vez la historia además es súper cruda a un nivel humano sin tener que ser violenta por ejemplo, Jimmy se mueve en un mundo que es tremendamente hipócrita y él no encaja porque él a pesar de todas las cosas que puede ser puta, hipócrita no es tenía todo un buffet de abogados que saben bien que la enfermedad de Chuck es mental pero todos le siguen el juego igual porque Chuck es el que da prestigio el que entrega dinero Chuck está piteado, todos saben que está piteado pero oye, es el gran Charles McGill aceptar que tiene un problema mental es aceptar que Chuck es un vil ser humano los seres humanos se equivocan, los seres humanos han estado presos los seres humanos cometen errores, ellos no Hamlin, Hamlin y McGill están por sobre las falencias que suben el resto de los mortales por eso el personaje de James McGill es tan trágico porque a pesar de que él quiere ser un personaje respetable y que mira a su hermano y quiere que su hermano lo considere un igual nunca va a tener esa oportunidad porque para los ojos de todos el weón es un flyte culiao, es un ex convicto es un weón que alguna vez se mandó una caga y listo, cagaste podéis trabajar de junior para una empresa, si weón, que bacán como surgió, ven como surge el niño bien ah, pero querís ser abogado no, no, abogado con nosotros no, o sea, te queremos ayudar pero nunca tanto estáis bien ahí abajito bien, ahí me gusta acá no ahí sí más complejo aún es que quiere Jimmy McGill realmente ser un hombre respetable de la ley o están sus genes el ser criminal es difícil analizarlo de manera certera porque muchas veces pareciera que ni siquiera él mismo está seguro de lo que quiere y hablando de personajes complejos no podemos dejar de lado a la Kim Wexler que, bueno, es uno de los personajes más bacanes que ha visto en la pantalla chica en los últimos años una mina autosuficiente que sabe bien dónde están sus límites pero que no tiene problemas en coquetear con la ilegalidad es gracioso ver cómo disfruta ser parte de estas estafas que quizás son inofensivas pero son estafas al fin y al cabo y en realidad le podía echarle la culpa o sea, si tú tenéis el poder de ir y cagarte a huevones que tú consideráis que se merece que se los caguen Juan, no lo haría y así todos los días y además la hueá te da dinero, ¿sabes? por un lado sí, quiero ser un ciudadano común y corriente, respetable pero al mismo tiempo es como, uuuh, me puedo cagar este hueón es la raja, es muy bacán esta escena donde pelea con Howard yo encuentro que es tan putamente genial que sé que cada cierto tiempo me la repito esa facilidad que tiene de parecer estar putamente enojada pero a la vez más triste que la mierda es impresionante puta, supongo que eso es ser una buena actriz, mi respeto para ella hey, vamos a dejar a Jimmy arreglar el enemigo de fuego donde su hermano murió podríamos decir que Better Call Saul se divide en dos historias tienes por un lado la historia de Jimmy McGill que luego va a ser Saul Goodman y por otro lado tienes la historia de Mike y como él empieza a ascender en este mundo criminal las dos son igual de entretenida pero siento que la de Mike es la que está más hecha para el fan de Breaking Bad porque esa es la que tiene más easter eggs y la que tiene más referencias a la serie o sea, aquí podéis ver a los Salamanca a Gustavo Fring y el encontrón que tienen con ellos todo esto del laboratorio secreto todo eso que alguna vez nos va a llevar para Breaking Bad va por el lado de Mike yo reitero, yo lo encuentro súper bacán pero encuentro mucho más interesante la historia de Jimmy McGill con Saul Goodman porque ¿sabéis qué? Saul Goodman es un guan terrible chileno y estoy 100% seguro de que Better Call Saul causa cosas muy diferentes en nosotros los chilenos que a los gringos precisamente por nuestras diferencias culturales guardando las proporciones y tomándome la libertad de generalizar nosotros los chilenos somos un poco más pillos cuando se trata de este tipo de estafas en las que incurre el Jimmy McGill claro, a un gringo te lo podéis cagar con esa estafa de la moneda que hace este guano, la estafa de la billetera porque los gringos no tienen esa mentalidad de que la calle es una jugla donde todo el mundo está buscando cagarte es weá que te di una vuelta por el paseo humada y toda la gente que sigue jugando al pepito pagadoble son extranjeros porque nosotros simplemente ya no nos tragamos ese tipo weá ya pasó todos aprendimos de buena o mala manera a cuidarnos de los potenciales Jimmy McGill que andan sueltos de la misma manera, Jimmy McGill tiene que hacerse valer en un entorno donde lo importante es lo que se aparenta lo que se viste, lo que se maneja y cómo se apellida no muy diferente a lo que ocurre en chilito donde tu apellido y apariencia importan mil veces más que tu aptitud por eso veía gente que anda a las patas y los combos tratando de llegar a fin de mes pero tiene el iPhone 11 no estoy necesariamente diciendo de que todos como chilenos conocemos a un Jimmy McGill sino que todos los chilenos en algún momento hemos sido Jimmy McGill es un weón que hace lo que puede para surgir a pesar de que eso significa incurrir en prácticas poco éticas de vez en cuando que Jimmy McGill además tenga este amor por el cine y lo audiovisual es la evidencia definitiva no puedo evitar sentirme un poquito identificado cuando lo veía autogestionando esas producciones que él cree que son correctas quizás es de mal gusto, quizás es de baja calidad quizás la cámara es mala y el audio es como el pico pero siempre hay alguien o algo que no lo deja intentarlo siquiera y esa es la weá que está terrible mal me gustaría decir que Jimmy McGill se vuelve un criminal por eso porque nadie le da la oportunidad porque todo está en contra de él porque se lo cagó el sistema pero seamos honestos Jimmy McGill igual es una mierda persona o sea la weá que hace con la abuelita la weá que todavía tiene que hacer en Breaking Bad el weón es como la gallampa ¿cierto? bueno, ni siquiera yo lo sé y el hecho que yo aún no sepa si es que estoy del lado o en contra de Jimmy McGill es lo que hace que Better Call Saul sea una serie brillante en síntesis Better Call Saul es magnífica sobre todo considerando que es un spin-off o secuela de otro programa altamente exitoso tenía todo para valer cayampa y resultó siendo mejor que Breaking Bad a mis ojos al menos de verdad no puedo ser más enfático en recomendarles esta weá por favor vean esta serie sobre todo si vieron ya Breaking Bad bueno, yo les recomendaría que vieran Breaking Bad antes de Better Call Saul weán de verdad si vieron Breaking Bad y no han visto Better Call Saul la están cagando medio a medio veanla weán, es excelente eso ha sido el nuevo series QLS del día de hoy espero que les haya gustado bastante si les gustó compartanlo déjenme un comentario weán que va a pasar en la quinta temporada culiao hablemos no sé que va a pasar así que eso, recuerden que tengo instagram ya, síganme en instagram por favor porque ahí es donde yo estoy actualizando sobre cuando vienen nuevos videos de que se tratar los nuevos videos todo eso, para conversar ustedes van para allá para el instagram ya recuerden su like, su comentario suscribirse si aún no lo ha hecho y nos vemos la próxima semana con más Critics QLS chao chao los amo